Y a extremar precauciones, como ya le comentaba, hay pronóstico de lluvia para esta jornada de jueves, un cielo mayormente nublado es lo que va a estar predominando. La temperatura en el transcurso de la tarde agradable de 25 a 26 grados centígrados, aunque nuevamente habrá un ambiente bien fresco en el transcurso de esta noche. La noche salga con paraguas, también bien abrigado, porque nuevamente, como ya le comentaba, se va a sentir el ambiente bien fresco por la noche. 15 a 14 grados centígrados a las 22 horas, la probabilidad de lluvia, como ya le comentaba, en un 90% y la humedad relativa en un 75%. Para el día de mañana viernes también estaremos amaneciendo con ambiente bien fresco, de 12 a 13 grados centígrados. Por la tarde se estima que el termómetro solamente está alcanzando los 14 a los 15 grados, un cielo mayormente cerrado. La probabilidad de precipitación en un 20%. Nuevamente en el transcurso de la noche vuelve a bajar la temperatura entre los 12 a los 13 grados centígrados, marcando el termómetro. Para el día sábado, 18 con 16 grados, un cielo mayormente nublado. Disminuye la probabilidad de precipitación. No se descarta que nuevamente va a incrementar para el día domingo, aunque baja la nubosidad. La temperatura máxima de 20 a 21 grados centígrados, la mínima entre los 15 a 16 grados. Y para la próxima semana también le adelanto que va a continuar un cielo parcialmente nublado, predominando el día lunes y también el día martes. La probabilidad de lluvia en un 10%. Las temperaturas por la tarde de 21 a 22 grados centígrados. Y nuevamente por la mañana y por la noche continúa el ambiente fresco entre los 16 a los 17 grados centígrados. Le platico que todos estos cambios son a consecuencia del sistema frontal número 11 de la temporada. Que este mismo se va a estar desplazando por todo el norte y noreste de la República Mexicana. Viene acompañado con un canal de baja presión que esto está generando la probabilidad de precipitación. También el descenso marcado en las temperaturas para esta jornada, para el día de mañana viernes. Y también otra cosa importante que debe de saber es que ya ingresó la primera tormenta invernal de la temporada. Esta misma se va a desplazar por todo el norte y el noroeste de la República Mexicana. Va a estar trayendo rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora. Y también va a traer el descenso en las temperaturas y el pronóstico de precipitación. Las temperaturas y las condiciones para Tijuana. Un cielo despejado hasta el momento que pueden cambiar las condiciones, como ya le comentaba, para estos próximos días a consecuencia de la tormenta invernal. La máxima de 26, la mínima de 16 grados. Para Chihuahua, un cielo parcialmente nublado que baja la temperatura en el transcurso de esta noche. Abrigarse bastante bien, 8 grados centígrados, marcando el termómetro. La máxima de 18. En Mazatlán se nubla, aunque va a continuar la temperatura calurosa por la tarde, 30 grados centígrados. La mínima de 20. En Guadalajara, un cielo despejado, 14 con 26. También para Acapulco, un cielo mayormente soleado. La temperatura por la tarde, 31, mínima de 26 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, un cielo parcialmente nublado, 17 con 26. Al igual que para Torreón, 27 con 17. Y un cielo despejado. En Macal, en extrema precaución, hay pronóstico de precipitación. Máxima de 27, mínima de 17 grados centígrados. Y para Tamaulipas también, como está afectando el sistema frontal número 11 de la temporada, está generando lluvias. Para Reynosa, la máxima de 28, mínima de 17 grados centígrados. Allá para El Paso, Texas, marcando un solo dígito el termómetro en el transcurso de esta noche, 7 grados, máxima de 13. Ya para Veracruz, para Tuxtla Gutiérrez, en Mérida, se despeja completamente el cielo. Las temperaturas por la tarde calurosas, 29 a 31 grados, mínima de 17 a 25. Y para Cancún, un cielo parcialmente nublado, máxima de 28, mínima de 23 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Ya lo sabe, carga con paraguas, cuídese bastante. Lo veo el día de mañana. ¡Gracias!